Esta es la historia real de La Silla del Cuarto. En primera persona. Seguramente esta historia te remonte a tus peores miedos. Mis peores miedos no los tuve de chico, sino de grande. Quizás porque siendo un niño viví algunas cosas fuertes. Y esto de renegar de todo y de todos hizo que viviera mi vida escapándome. Escapando del barrio, del pueblo, de la ciudad. Así llegué a Mendoza, a finales de los 2000, y me quedé todo este tiempo. Nunca me casé ni tuve hijos. Los pibes siempre me parecieron muy problemáticos. Sobre todo en la adolescencia, donde no toman dimensión de lo valiosa que es la vida y tampoco del riesgo de la muerte. Así que, ya jubilado y con un buen pasar, creía que mi estancia en esta bellísima ciudad, rodeada de verde y viñedos, me iba a regalar los mejores últimos años de mi vida. Pero no fue así. Las pesadillas me acompañan desde siempre. Pero a medida que me vuelvo cada vez más viejo, contrariamente a lo que cualquiera podría imaginar, que son solo cosas de chicos, en mi caso, cada vez son peores y más recurrentes. Soñar que me acuchillan, que me persiguen, que me comen bestias llenas de dientes, o incluso que el mismísimo demonio me viene a buscar, son ya algo habitual en mis noches. Será por eso el insomnio y las madrugadas de cafecitos, en una asfixiante peregrinación, que es más un vía crucis de bar en bar, a medida que van cerrando, para poder alcanzar al sol y recién ahí encarar para mi casa a descansar hasta el mediodía. Los médicos me recomendaron, casi me obligaron en rigor de la verdad, a que durmiera de noche, por el reloj biológico y esas cosas. Así que, empecé a hacerles caso, y por eso estas anotaciones, que son mi cuaderno del sueño, donde voy escribiendo cada pesadilla que tengo, para luego charlarlo en consulta interdisciplinaria entre el clínico, el cardiólogo y el psiquiatra. Lo que nunca me hubiera imaginado, era que no iba a escribir ningún suceso onírico, sino la mismísima horrenda realidad de mi cuarto, y esa silla siniestra que me acompaña. Vivo en una casa, alejada de la ciudad, con mucha madera y muy acogedora. La alquilo amoblada, porque el dueño ya a esta altura me conoce, y sabe que soy extremadamente cuidadoso. Por eso no puedo sacar la silla del cuarto, aunque varias veces tuve ganas, pero de cabeza dura que soy, me dije mil y una vez, que no podía ganarme la batalla a esa silla de mierda. Una mecedora, de madera, barnizada, y encima bastante pesada. Mis discopatías múltiples me impedían hacer esfuerzos, así que la silla se quedaba. Las primeras noches me despertaba sobresaltado y sin soñar, lo que paradójicamente me aterraba más, porque no entendía las palpitaciones ni el sudor, y mucho menos el terror extremo que sentía, estando en mi casa, sin causa aparente. Hasta que empecé a notar que cada madrugada que me despertaba sobresaltado, la silla se terminaba de mover, como si mientras yo dormía, algo o alguien hubiera estado amacándose, observándome. De hecho, la silla estaba en mi cuarto de frente a mí, junto a la ventana, que dejaba entrar entre las frondosas ramas y hojas de los árboles unos atisbos de luz de luna. Incluso, más de una vez, teniendo aterradoras parálisis de sueño, abría los ojos estando acostado boca arriba y sin poder sentarme en la cama para mirar, pero viendo cómo la silla se mecía, y una silueta de un hombre, con un brazo apoyado, y el otro fumando un cigarro, sentado, me observaba. No llegaba a ver su rostro por estar a contraluz, pero olía el cigarro y sentía como el hombre jugaba con uno de sus pies sobre la madera del cuarto, imaginándome que usaba zapatos de charol o algo así por el sonido de su suela. Varias noches, al estar en la completa oscuridad, sobre todo cuando dormía boca abajo, sentía el rechinar de la silla, como si alguien que estaba sentado se parara. Pasos que rodeaban mi cama. Les repito, estando boca abajo, sentía la respiración caliente y maloliente de alguien, que se acercaba a mi nuca y a mi oído izquierdo, y me susurraba, no te vas a olvidar de mí. Esa era la frase. Las últimas apariciones fueron mucho más violentas. Me despertaba notando como sacaban las sábanas debajo del colchón y un frío ingresaba a mis pies. Mientras sentía, como unas manos con yemas y dedos ásperos como lijas, me acariciaban los talones, hasta tomarlos con fuerza y doblarme los pies, tratando de girar los 180 grados en sentido contrario uno de otro, hasta sentir el quiebre de mis huesos. Y de hecho, mi psiquiatra me aumentó la dosis de los antipsicóticos y me obligó a vivir con alguien. Pero yo no tenía a nadie. Enyesaron mis dos piernas, por debajo de la rodilla, los dos tobillos rotos. Si bien podía caminar con muletas, era mucho más dificultoso. El ser de la silla empezó a dejarse ver. Una noche, mientras estaba leyendo, me quedé medio dormido. Cuando me desperté, me estaba ahogando. Tenía el libro metido en la boca, con los labios estirados a tal punto que las comisuras estaban agrietadas, casi abriéndose mi carne. La silla estaba meciéndose. Sentado en la punta de la cama, de espaldas a mí, estaba el hombre, que tenía pelo largo, pero era calvo en el centro de su cabeza. Se paró y dejó ver su cuerpo esquelético. Se dio vuelta, y caminó hacia mí. Movía la cabeza como si estuviera recordando los acordes de una canción. Pude ver su rostro. Era un anciano muy deteriorado, con una sonrisa macabra, y le faltaba la nariz. Se veía el hueso expuesto de su cráneo. Sin embargo, reconocí su mirada. Me dijo, llegó el momento. En siete días, vas a pasar de este lado, y las vas a pagar. En ese instante se esfumó. Lo había reconocido. Decidí entonces escribir y describir todo esto, y esconder el cuaderno anillado de mis sueños, para que lo encontraran después de mi muerte. El viejo de la silla era Antonio, un amigo de mi infancia, que murió a los 13 años. Se estaba peleando con otro amigo del barrio, que trapera y traicioneramente, lo empujó cuando Antonio estaba sufriendo un ataque de epilepsia, y al caer, golpeó su nuca contra el cordón de la vereda, muriendo instantáneamente. El otro amigo, cobarde como era, salió corriendo y no le avisó a nadie, mucho menos a la ambulancia. Nadie hizo nada por Antonio. Reconocí su mirada. Era su espectro, que había envejecido, pero mal. Estaba podrido. Era un anciano. Tendría mi edad casi 80. Sabía que había llegado mi hora, y que era él, el que me había perseguido toda mi vida. Toda la vida había estado escapando. Estaba escapando de la culpa, porque el amigo traicionero que empujó a Antonio y lo abandonó, era yo. Y había llegado el momento de pagar. El protagonista de esta historia, Juan, murió la mañana de un soleado sábado mendocino de 2001. Yo le alquilaba la casa. Yo encontré el cuaderno anillado. Estaba escondido en el ropero, debajo de unos cuantos libros de Jorge Luis Borges. Juan era de leer mucho, y también de escribir. Por eso, no tengo idea si esta historia fue ficción o realidad. La silla la vendí. Y la casa también. Esta historia es real.